Muy buenas tardes y sea usted bienvenido, señor Procurador. Me hubiese gustado darle la bienvenida desde este podio, pero considerado que nosotros éramos demasiado peligrosos y nos dejaron acá abajo. Entonces, no están las fuerzas políticas representadas en el presidium, pero desde aquí le damos la bienvenida. Señor Procurador, hace ocho años el gobierno de Felipe Calderón, y yo lo he sostenido así, nos metió en el peor problema de seguridad de la historia del país. A pesar de que el gobierno de Calderón presume haber atrapado 25 de los 37 criminales más buscados, no se puede negar que la evidente escala de violencia y muerte no se detuvo en ningún momento en aquella administración. Y como ya se ha dicho reiteradamente en este espacio, pareciera que tampoco en este sexenio. Ahora, con este actual gobierno, el presidente Peña Nieto ha prometido que esto va a cambiar, pero nosotros sostenemos que a dos años de gobierno el cambio no es perceptible, por no decir que no ha cambiado nada. Los problemas de fondo, señor Procurador, nosotros creemos que no se reducen, sino que se diversifican, y el problema de la inseguridad solamente cambió en la estrategia mediática y en la estrategia en la que se dan a conocer las cifras y en la que no se habla con claridad de los asuntos. El saldo político de estos dos años es de una preocupación doble. La falta de certeza en la aplicación de justicia y un halo de autoritarismo e impunidad. El caso claro es el que se suscitó en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Trataya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde elementos del Ejército Mexicano ejecutaron, y lo digo con todas sus letras, a 21 presuntos delincuentes. Usted y yo sabemos que el objetivo del Estado, señor Procurador, no es el de castigar a las personas, y tampoco ese es el objetivo de la Procuración y la impartición de justicia. Creo que tampoco, y mucho menos, el de ejecutarlos. Aunque el Presidente de la República dijo que la PGR ahondará en la investigación, el hecho no solamente es preocupante, y por eso lo mencionamos, sino que pareciera el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de derechos humanos. Y aunque no hay resultados, los indicios de la ejecución estarán como un fantasma de esta administración. Y por eso considero pertinente preguntarle, señor Procurador, ¿cuánto tiempo cree usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas, cuando en otros casos, en 88 días, se le ha dado resultado a persecuciones que parecieran más importantes? Yo no hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes. Y lo pregunto porque en lo que va de esta administración, y este dato usted lo tiene, Human Rights Watch, denunció que de lo que va de esta administración, 628 civiles han muerto en enfrentamiento con militares. Permítame abordar otro tema que nosotros consideramos que es no solamente estructural, sino icónico de lo que está sucediendo en este país. El lamentable deceso de nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, que desapareció y fue desgraciadamente encontrado muerto apenas el día de ayer. Yo estoy convencida de que quien ataca a un diputado, ataca a la institución. Y con eso dicho, yo le pregunto, ¿qué es lo que nos dice esta desaparición y qué es lo que nos dice este hecho? ¿Qué certeza hay? No solamente sobre el ejercicio público, sino sobre la vida de las personas. Aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que los plagiarios, perdón, aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que no existen líneas de investigación claras, el asesinato de ningún mexicano puede quedar impune, y yo me uno a la exigencia de que tengamos una pronta resolución de este problema. Otro caso icónico es el tema de Michoacán. El tema de Michoacán, que es el ejemplo claro de un Estado superado por el crimen, para no utilizar las palabras que utilizó Condolisa Rice para describir el gobierno de Calderón, al que llamó un Estado fallido. Donde el cambio de gobierno, señor Procurador, no ha sido suficiente, y lo digo con mucho respeto, pareciera que la tuta y sus grabaciones dominan al Estado. Y la pregunta concreta en este tema es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación de Michoacán? ¿Por qué no se ha reinstalado el Estado de Derecho? ¿Y por qué la aplicación de justicia más rápida y más lenta, específicamente en la detención del doctor Mireles, y su cerco mediático? ¿Y por qué no se ha detenido a la tuta? Y que nos diera usted su diagnóstico de los otros michoacanes que ahora están surgiendo, como es el caso del Estado de México y el Estado de Morelos. Señor Procurador, el uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar, pareciera que se está reinstalando con una característica intrínseca al régimen autoritario, con figuras jurídicas que están listas para ser despertadas, como la de la RAIC. Pero sobre todo, en el propio cambio y diseño de lo que ustedes hicieron de la administración pública, por ejemplo, al pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. La impunidad y la corrupción pareciera que regresan con fuerza, y en lo que va de su gestión, la procuración de justicia pareciera que sigue siendo precaria. Porque solamente, y este dato usted lo conoce, 2.8 de cada 10 averiguaciones previas se concluyen en esta administración. Las cifras que la PGR muestra, perdón, las cifras muestran que la PGR de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 165.518 averiguaciones previas, pero solamente 28% terminan en una consignación. Y derivado de estas cifras, yo le preguntaría si usted realmente considera que están siendo eficaces y eficientes en la procuración de justicia, pero sobre todo viendo al futuro y debido a su intervención inicial, yo le pregunto, ¿qué ha hecho la PGR más allá de los números para eficientar la procuración de justicia frente al nuevo sistema de justicia penal, del que por cierto no tenemos claridad en su aplicación? Y sobre todo, se lo pregunto con todas sus letras, ¿qué garantías de independencia y eficiencia habrá de esta nueva fiscalía que tanto se ha hablado en esta comparecencia? Sí, no podemos ver los vestigios de la autonomía en la propia PGR. Según el gobierno federal, en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la sustitución de viejas prácticas y métodos, pero yo le confieso que la autonomía de dicha fiscalía adquiere un carácter sui generis en el momento en que el titular del Ejecutivo podrá remover a quien será el fiscal de la Nación. Y hablando de impunidad y de corrupción, y con esto cierro, con los dos casos icónicos de la impunidad y la corrupción en este país, Oceanografía, primero, y el reciente caso del Grupo México. En el caso de Oceanografía, yo repetiré las preguntas que ya alguna vez le hicieron. ¿Qué es y cuántos detenidos hay en el caso de Oceanografía? ¿Y por qué este proceso, a modo que ya ha explicado el diputado Mejía en esta comparecencia, por qué no acusar a Amado Yañez por el total del desfalco, que sí lo hicieron con tres empleados del banco, y que sí lo hicieron con su socio, que hoy ya tienen órdenes de aprehensión? El caso del Grupo México, y con esto concluyo, señor presidente, yo simplemente diría, este abuso ecológico que ha causado Grupo México, y que es evidente para todos nosotros, pareciera que no va a ser castigado, no solamente por las autoridades administrativas, sino por la PGR. Ya hay una denuncia presentada por la Profepa, y a mí me gustaría saber cuándo y hasta cuándo vamos a tener resultados sobre esto, uno de los delitos ecocidas más grandes que ha existido en este país, y evidentemente el más importante en la historia de la minería de México. Muchas gracias, señor procurador.